El cuidado de la naturaleza es un trabajo que compete a todos, es por ello que padres de familia de Coatzacoalcos se preparan para celebrar el día de la maceta, el próximo 6 de abril, elaborando precisamente estos recipientes a base de material reciclado, tal y como lo menciona Leticia Echeverría Muñoz, madre de familia. Fue muy bien apoyar a los niños básicamente con el reciclaje y sobre todo enseñarlos con este proyecto que es Siembra Vida y Regala Amor. Ella participará en la convocatoria que ha hecho la asociación Héroes en Acción, en donde se realizará un intercambio de macetas por alimentos, tal y como lo señala Flor Córdoba Novelo, maestra del Jardín de Niños Coatzacoalcos. Esto es con el fin de que se recaude, se haga ese trueque que se menciona, se regalan macetas y nos regalen ellos un poquito de amor, como con despensa, un kilo de frijoles, un kilo de arroz, aceite, entonces esto es para beneficio de Pasitos y de la casa del abuelo, que se llama Centro de Misericordia. Sin duda alguna el poder elaborar una maceta, además de ayudar a la naturaleza y a centros de beneficiencia, podrá obtener un tiempo de calidad y convivencia con toda su familia. Jonathan Márquez, más noticias.